Así es, esto ha ocurrido ayer alrededor de las 15 horas que se tomó conocimiento de un hecho de robo calificado por escalamiento en calle Belgrano, la 862. La división de investigaciones se llega hasta el lugar, entrevista al encargado de la vivienda, un hombre de 53 años, donde juntos advierten que habían roto la ventana, habían ingresado a la vivienda y desde así habían logrado sustraer un televisor de 20 pulgadas, una notebook, también un modem, un arma de fuego con mira telescópica, además de un portafolio de color negro y ropas varias que había en el interior de la vivienda. Inmediatamente comienza una investigación por parte del personal que se había constituido en el lugar, donde logran establecer que no sería ajeno al hecho un vecino cuya vivienda tiene el patio que colinda con el patio de esta vivienda que había sido damnificada, pero el frente de dicha vivienda daba a calle Las Heras. Es así que se rodeó totalmente esa vivienda con el fin de evitar que esta persona saliera con algún elemento que se suponían estaban en el interior y se solicitó una orden de allanamiento para ingresar rápidamente al lugar. Es así que logran el secuestro de todos los elementos que faltaban de la vivienda de calle Belgrano, además del secuestro de otros elementos que se creen estarían relacionados a hechos delictuosos, tales como un GPS con su respectivo cargador, un cuchillo con mango de madera artesanal, también tenemos un amplificador que de acuerdo a lo que se ha podido establecer data de un valor económico importante y también tenemos varios elementos más. La fiscalía dispuso demorar a este hombre de 34 años que ocupaba la casa, un vecino del lugar que de acuerdo a su prontuario no tendría antecedentes ni contravencionales ni penales. ¿De cualquier manera vivía en el lugar hace mucho tiempo? Vivía en el lugar, sí, hace ya bastante tiempo. Es una persona que es oriunda de la ciudad de Río Cuarto y que al percatarse que en la casa vecina no había moradores, aparentemente de acuerdo a los indicios y a las pruebas que se han recabado, sería el autor material del hecho. Gracias.